En primer lugar, algunas cosas que ha notado antes de entrar acá y que se vieron reflejadas principalmente por Cosami, por Ricardo Poster, en cuanto a cuál es la situación concreta en la cual hoy nos toca vivir en la Argentina. Tenemos que resolver el problema de la coyuntura. Ahora, quiere decir que los principios en los cuales todos adherimos son principios que nos guían en nuestro accionar político, pero el problema es la coyuntura. La coyuntura es llamar a los sectores progresistas, a la izquierda, a los radicales alconcinistas, a los radicales no vergonzantes, a los que votaron a masa y hoy se tratan de escudar en un supuesto voto no positivo que lo escuchamos permanentemente por televisión porque no se atreven a decir lo que realmente piensan. Por eso el comunicado tiene que ser breve. El comunicado tiene que contener una idea a fuerza. La idea a fuerza es impedir la restauración neoconservadora. La restauración neoconservadora no es exactamente igual que el neoliberalismo. El neoliberalismo es un concepto económico. La restauración neoconservadora tiene que ver con una concepción política del Estado. Es decir, con la represión, con el cercenamiento de las libertades públicas. Y en ese marco tenemos que llamar a las fuerzas progresistas. Tenemos que llamar a las fuerzas progresistas para defender el Estado de Derecho, que no puede ser restauración conservadora. Y mucho menos neoconservadora, porque esta, el Macri, representa una restauración política que se disfraza de supuestos concesiones al pueblo, pero que en definitiva es para gobernar con un criterio conservador, con un criterio de cercenamiento de las libertades públicas. En ese marco tenemos que definir el enemigo principal. Y en ese marco tenemos que llamar a las fuerzas progresistas que no votaron al frente por la victoria. El enemigo principal es Macri porque representa el neoconservadurismo, porque representa la restauración de las políticas que quisieron llegar adelante con las dictaduras militares y aún con la 125. Pero eso no es lo que tenemos que discutir hoy. Tenemos que llamar a todos a impedir la restauración neoconservadora. El que vota en blanco, vota por la restauración. El que vota no positivo, vota por la restauración. Eso es lo que tenemos que decir. Tenemos que decir que hoy estamos en una coyuntura. La coyuntura es mantener las libertades públicas. Eso es lo que nos tiene que unir. Mantener las libertades públicas. Gracias.